Una descauta para la putera de vivir Tenemos una niña de por lo menos 18 años ¿Tú cuándo te llamas? Paula 8 Yo me llamo Lucía y tengo 9 años ¿Cuántos días ponemos con la flauta maestra? Paula lleva... ¿Dónde se va? Con la flauta se nota con la guía ¿Qué es la guía? Poquitos ¿Ustedes no saben? Y una cosa importante ¿Y qué lo van a interpretar? Todo con separados O sea que cada uno va a tomar una cosa distinta Venga Adelante ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con la flauta ahora la más grandita Alba, Nazaret y Tama Gracias por ver el video Bueno, el tema que van a interpretar es un tema no conocido inédito Para las niñas de delante ¿Ustedes saben alguna película que salga un reno y un muñeco de nieve? ¿Cuál? ¡Sigente! Bueno, obviamente nos podemos irnos y tomar Frozen ¿Vale? El problema que nos encontramos cuando es que uno la va y dice Sí, ojalá mi hija, mi hija la tuviera que tocar pero cuando nos encontramos en nuestra realidad resulta que no es tan fácil y en este caso nos viene todo lo que nos trae nos ha costado, les ha costado y ya viví ahora vamos a sacar esto de nuevo con ustedes Let it go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!